Y en estos ocho años me ha funcionado, así en esta larga distancia que hemos llevado. O sea, sé que las mujeres tienen esta intuición, sentido. Sí, la tengo. Y sí supe que hubo ahí como una especie de romance. Nos agarraron con las manos en la masa. Este año ha sido bastante complicado para la presentadora de televisión, Andrea Legarreta, ya que en febrero pasado anunció su separación de su esposo, el cantante Eric Rubín, después de que fueron a terapia y su psicóloga les dijo que era bueno distanciarse un poco para analizarse y ver si estaban mejor juntos o separados. Sin embargo, ahora resulta que salió una tercera en discordia. Hablaste de que somos tirosos y que no presentamos ni una prueba. La noticia salió a relucir en el programa Chisme No Like, en el que la señalada resulta ser nada más y nada menos que Mónica Novera. En redes sociales los comentarios negativos no se han hecho esperar. E incluso se recordó la ocasión en donde Andrea Legarreta le envió un muy fuerte mensaje a la que supuestamente sería la amante de Eric Rubín. Nosotros cuando hablamos algo siempre estamos reservando cosas para poderlas mostrar. La titular del programa hoy compartió este mensaje en redes sociales en diciembre del 2019. Un mensaje que captó muchísimo la atención porque obviamente Andrea Legarreta no suele subir este tipo de contenido y menos con esas palabras. Por si llegan momentos que se tendrían que mostrar lo que estamos diciendo. Andrea Legarreta marcó territorio con el mensaje que decía Querida S***a, él ya tiene mi cariño, pero no requiere tus servicios. Gracias. Dentro de la farándula se te manejaba que tú tenías una relación. Aunque el tema no trascendió más, ahora se menciona que si acaso fue una indirecta para alguien que estaba detrás de Eric Rubín, la cual aparentemente sería Mónica Novera. Vamos a recordar porque creo que ahí vas a escuchar una palabra que dice supuesta y alegadamente, ¿no? Y es que ahora el programa Chisme No Like también presentó pruebas en contra de Andrea Legarreta después de que la conductora de hoy se fuera en su contra en pleno programa en vivo. Pero si un departamento está ahí, pues digo, no creo que se pueda borrar. Javier Seriano y Elizabeth Stein por supuesto que no se quedaron callados y todas las cosas que enlistó Andrea Legarreta, ellos se las refutaron. No hay ninguna afirmación de que vos te acostabas con Cristian de la Fuente y que en un departamento. Se presentaron varias imágenes y videos donde ellos mencionan los distintos escándalos de Andrea Legarreta, pero ellos afirman que nunca dijeron que eran 100% ciertos, ya que ellos en esos videos dicen que mencionan la noticia supuesta y alegadamente. Mil veces todo el mundo lo dice en los pasillos de Televisa. A final de cuentas, Chisme No Like dijo con sus propias palabras que ellos desenmascararían a la presentadora y que tarde o temprano todos sus secretos saltarían a la luz. Todo se va a saber, Andrea, y se va a saber todo tu pasado. Mónica Noguera, de 52 años de edad, a través del programa de Primera Mano, explicó cuál es su relación con el intérprete de Timbiriche. Mónica Noguera subrayó que ella no tiene ningún vínculo sentimental con Eric Rubín, que ella no tiene nada que ver con la separación de Andrea y Eric. La expareja de Memo del Bosque aseguró que ella sí conoce al cantante, pero aseguró que ni siquiera tienen una gran comunicación. Ellos como familia no los dejan descansar, ¿sabes? Vaya escándalo que se ha generado después de que el programa Chisme No Like de Elisabeth Stein y Javier Seriani diera a conocer que al parecer, como ellos lo dicen, supuesta y alegadamente, Mónica Noguera es la tercera en discordia y la principal causante de que el matrimonio de Andrea y Eric haya llegado a su fin. Sin embargo, como lo hemos visto ya en estos días, Andrea Legarreta no se quedó callada, Mónica Noguera tampoco se queda callada y nuevamente el programa Chisme No Like reafirma sus declaraciones diciendo que ellos jamás dijeron que era 100% cierto, enlistaron algunos escándalos de Andrea y en todos ellos mencionan que supuesta y alegadamente tal, tal, tal información. Pero ahora en redes sociales ha vuelto a surgir un mensaje que Andrea Legarreta publicó hace un tiempecito que en su momento causó demasiada sorpresa, mucha especulación porque Andrea Legarreta no suele expresarse de esa manera. Nosotros la conocemos como muy dulce, como una mujer muy tierna, que no rompe ni un plato y de repente en redes sociales publica este mensaje que muchos empiezan a tomar como una indirecta. Y es que cuando aparece este mensaje en las redes sociales de Andrea Legarreta, todo el mundo pensó que está sucediendo porque esto pasa en el 2019, cuando al parecer todo está tranquilo, su matrimonio está bien, no tiene ningún contratiempo y de repente aparece este mensaje que dice así, querida Sandra, él ya tiene mi cariño, se agradece tu turismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias. Esto por supuesto, uno no lo publica nada más porque sí, no es de esos estados que tú dices, ay, es que me gustó la letra de la canción, nada más la pongo. Siempre hay una indirecta a una o dos o más personas y en este caso, por supuesto que Andrea Legarreta lo publicó por algo, algún motivo hubo en ese momento que apareció este mensaje. Ahora, cuando Chisme No Like revela lo de Mónica Noguera, muchas personas empiezan a recordar este mensaje y empiezan a decir, ¿acaso Andrea Legarreta ya sospechaba algo de Mónica Noguera y por eso publica esto en redes sociales? ¿Acaso este mensaje era una indirecta para Mónica desde ese entonces? Porque recordemos que el programa Chisme No Like empezó a decir que supuesta y alegadamente, Mónica se metió con Eric Rubin desde el 2022 y que hasta ahorita ellos todavía tienen este amorío. Pero Andrea publica este mensaje en 2019. ¿Acaso se trata de una indirecta para otra persona? ¿De quién estamos hablando? ¿Por qué Andrea Legarreta publica este mensaje precisamente en redes sociales para que prácticamente todo el mundo lo vea? La cosa es, ustedes saben, nosotros lo sabemos, todo el mundo sabe que lo que se publica en internet es muy difícil que se olvide más, si uno es famoso o famosa. Y en el caso de Andrea Legarreta, cada vez que ella publica algo, pues obviamente se hace tema de conversación, sea por su atuendo, sea por con quien está, sea por su separación con Eric o lo que sea. Pero la cosa es que cuando ella y Eric Rubin anuncian en febrero de este año su separación y no dan un motivo contundente o un motivo que al menos convenza al público de su separación, las personas siguen como que con esa espinita de decir algo pasó ahí y no nos quieren decir. Ellos aseguran que le pusieron punto final a su relación, pero que terminaron bien en los mejores términos, como siempre dicen, que ellos terminan desde el amor, que van a ver qué va a pasar, que tal vez regresan, que esto fue una terapia que les dio su psicóloga y demás. Pero pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo que la gente sigue convencida de que algo tuvo que pasar ahí porque al poquito tiempo ellos se van de vacaciones, ellos trabajan en vaselina juntos, pierden la vida la mamá de Andrea Legarreta y ellos siguen juntos. Entonces dicen, ¿Acaso esto fue una llamada de atención a Eric Rubín de Andrea Legarreta para decirle ahora sí va en serio las cosas, pero de todos modos te necesito aquí a mi lado, ya es una necesidad el que estés conmigo? Pero de todas maneras, el público no está convencido de que ellos sí hayan terminado, de que ellos efectivamente ya no estén juntos y por eso cada vez que resulta algún escándalo entre ellos, algo que cualquier chisme pueden decir, ¡Ay, Andrea Legarreta y Eric Rubín terminaron porque Andrea se quedó calva! y todo el mundo lo va a creer porque como no tienen un motivo verdadero que ellos dos dijeron, las cosas, por supuesto, las especulaciones, los chismes, empiezan a alimentar esa necesidad de conocer la verdad. Si Andrea y Eric desde un inicio hubieran dicho cualquier otro motivo, como por ejemplo, nos vamos a separar porque yo estoy muy ocupada, él está muy ocupado y punto, la gente hubiera dicho, ok, está bien, qué triste, ni modo. Si hubieran dado otro motivo como, él no atiende bien la casa, no sabe cocinar, ok, se van en contra de Eric y listo, pero como no dieron un motivo realmente convincente, la gente quiere saber la verdad, entonces cuando un programa, una revista, un reportero saca cualquier cosa, aunque sea inventada, aunque sea cierta o no, la gente lo va a empezar a creer porque tiene esa necesidad. Pero ustedes, ¿qué opinan? Platíquenme aquí abajo en los comentarios qué piensan, qué sienten, ¿qué creen que vaya a pasar con todo este escándalo? Incluso Andrea Legarreta dijo que ella interpondrá acciones legales en contra de chisme no like, al igual que invitó a todos y cada uno de los famosos que han sido mencionados en este programa con noticias que no son ciertas, a que ellos también rompan el silencio y tengan acciones legales en contra de chisme no like, así que, ¿quién sabe qué pueda pasar? Ustedes platíquenme aquí abajo en los comentarios que piensan, que opinan, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.